presentamos el tercero de los casos y es el siguiente. Nos nos envía Pablo Martínez y desde Miranda, desde el municipio Baruda. Y Pablo nos dice que qué hacer con el problema, con el tema de las filtraciones que provienen de pisos superiores y que los vecinos no quieren reconocer a dónde se recurren, qué puede hacer una persona al respecto. Y esto es algo muy común. Nuestros edificios, la gran mayoría ya rebasan los 30, 40 años, los que fueron construidos en el boom de la construcción masiva de edificios y van requiriendo reparaciones, van requiriendo que se le dé mantenimiento continuo y permanente. Sobre todo el tema de las tuberías que se van fracturando. Ahora, ¿a qué está obligado un propietario de su apartamento? Está obligado a mantener en buen estado de conservación su propio inmueble y de manera que no pueda perjudicar a los demás propietarios y que si causa un daño, esté obligado a reparar. Esas tuberías internas que no se ven, que se deterioran y causan daño. El propietario de ese apartamento está en la obligación, como lo acabamos de leer y es una norma prevista en el artículo 3, hacer la reparación. La persona que está siendo objeto o está siendo víctima o está sufriendo el daño, pues lo primero que debe hacerse es dirigirse al propietario que está causando el daño en forma muy respetuosa, por escrito, demostrando pruebas y soporte de lo que está ocurriendo y tratando casi de que la persona le acepte ese escrito y le acuse el recibo, porque es la única manera que tenemos de demostrar que el daño está causado. Y darle una copia también a la administración del condominio, al administrador del condominio, para dejar constancia de este trámite que yo estoy realizando y que aunque no es un área común, no es área de conocimiento de la junta de condominio, del administrador, pues es muy bueno que pueda estar sabiendo que está ocurriendo, porque si ese conflicto no se resuelve, se puede escalar. Si nosotros lo conseguimos a través de esta primera comunicación, que el vecino lo haga reparar, y en nuestra comunidad existe, estos jueces de paz, estas instancias de mediación, que muchas veces dependen de las alcaldías, de las gobernadoras, de las gobernaciones, pudiéramos llevar este escrito y hacer otra comunicación para que también nos acusen recibo, de pedir la colaboración de esta instancia para poder llegar a un acuerdo. Y si en este caso el acuerdo no es posible realizarlo, ya agotadas estas instancias, pues lo único que tenemos es la vía judicial. La vía judicial es para que a través de la figura de un interdicto se le obligue a este propietario a hacer, a reparar esos daños que están causando, o inclusive intentar una acción, una acción de cumplimiento de la obligación de hacer. Esta obligación de hacer está contenida en este artículo 2, donde dice que el uso, disfrute de los apartamentos, están sometidos a una serie de normas y entre esa está el mantener el buen estado de conservación y además que se puedan consentir las reparaciones que sean imprescindibles para la creación de servicios comunes que sean de interés general, como serían las servidumbres. Pero en este caso, él está obligado justamente a reparar esos daños. Y también nos dice que puede pagar, también está sujeto a daños y perjuicios. Entendemos que activar los canales judiciales en este país, pues puede resultar honoroso, porque hay que contratar los servicios de un profesional que estudie el caso, que lo lleve al tribunal, que realice todas esas actividades judiciales que representan tiempo para el profesional del derecho y que también se van a peritos, peritos, yo que sé. Pero esa es la medida para hacerlo. O sea, un contacto personal en primer lugar, un contacto con la administración del condominio, a lo mejor para que pueda servir como mediador, una instancia de paz y en última instancia también tendríamos la intervención judicial. Porque no existe, no existen procedimientos expeditos, no existen procedimientos rápidos que obliguen a una persona a reparar un daño que ha causado. Por eso este es el camino que hasta los momentos y lamentablemente tenemos y que algunas veces las personas no tienen cómo seguir adelante porque no poseen dinero. Si hay la posibilidad de que yo pueda hacer la reparación desde mi piso y posteriormente cobrarle al propietario esa cantidad de dinero, también puede ser una alternativa. ¿Para qué? Para evitar que los daños produzcan más daños dentro de su apartamento. Eso es lo que nosotros podemos orientarle y recomendarle sin haber visto cuál es el daño, como su documento de condominio, que dice su documento de propiedad. Pero es una orientación para que usted con esto pueda guiarse en el lugar donde se encuentra. Inclusive el municipio Baruta posee una oficina de justicia municipal donde pudiera usted pudiera llamar a su vecino para poder llegar a un acuerdo en este sentido. De esta manera respondemos la inquietud de Pablo Martínez del municipio Baruta, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio. Gracias. 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 Gracias.